Te estás sacando con muy pocos meses, ¿eh? O sea, la agilidad es cuestión de que en ese momento no te bajes la barra, pero... Cuestión de que no venga dos semanas y ya está. Y ponme 21. O sea, con 25 meses como muchos funcionan, ¿no? Son tantos. Vale, vale, me caigo arriba y ahora me hago fatal. Se emociona la chica, por favor. F wohl. La chica. La chica. O sea, la chica. F chili en el compadre. Filiyendo que no se entiende, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Carla ¡Gracias por ver si no se entiende. Ahora, ya ves, vamos a dejar la chica. ¡Gracias por ver! ¡Vamos! 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 ¡De nada! ¡Estaba así! ¡De nada! Mira, pero al principio no sé ni cómo lo he hecho. ¡Vamos! 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 ¡Qué buena, Daniel! ¡Casi! ¡18.000 de nada! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué cojo mía! ¡Está con todo, Rachel! ¡Dale! ¡Woo! ¡Qué increíble, ¿verdad? ¡Increíble de nadie! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué no estás haciendo!